Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la onceava sesión. El día de hoy vamos a trabajar y reforzar nuestra puntería. De igual forma vamos a trabajar con nuestros desarrollos y como yo y vamos a trabajar nuestra coordinación. Muy bien, les voy a pedir que el día de hoy no sean Juanita, no sean Lupita, no sean Karen. El día de hoy vamos a convertir en arañas y vamos a cazar con esas para poder comer. En esta sesión vamos a invitar a mi compañero y amigo y por fin que se dignó a trabajar conmigo, Antonio, mi compañero que es profesor del grado de primero. Hola profe, ¿cómo estás? Muy bien, maestra, ¿cómo está usted? Muy bien, entonces preparados, vamos a hacer arañillas. Vamos. Como bien saben y sabemos en esta sesión de tercer grado, regla de oro es preparar nuestro cuerpo para poder empezar a hacer actividad física. Lo primero que vamos a realizar, lo saben muy bien, es movimientos breves y continuos de nuestro cuerpo. Dos tiempos únicamente, profe, me sigue. Abrimos compás, cabeza, dos tiempos, arriba y abajo. Uno, dos. De un lado a otro. Uno, dos. Ahora abrimos brazos, los extendemos y empezamos a hacer círculos. Dos tiempos, hacia enfrente. Uno, dos. Hacia atrás. Uno, dos. Enfrente y atrás. Dos tiempos. Uno, dos. Manos a la cintura, enfrente y atrás. Uno, dos. Uno, dos. De un lado a otro. Uno, dos. Uno, dos. Subimos rodilla, movemos, péndulo. Uno, dos. Uno, dos. Bajamos lentamente. Cambiamos de pie. Uno, dos. Uno, dos. Bajamos. Ahora extendemos pierna y tobillo de un lado a otro. Uno, dos. Uno, dos. Cambiamos de pie. Uno, dos. Uno, dos. Soltamos un poco el cuerpo. Ahora, ¿qué sirve para activarlas? Esta es una canción que se llama Olga, Carlos y Juan. Sí, así como se escucha. ¿Qué vamos a hacer? Cuando yo diga Olga, vamos a dar pasitos hacia atrás. Olga. Lo vamos a dividir en sílabas, entonces Olga. Exacto. Vamos a comenzar con nuestro pie izquierdo, pierna izquierda, todo. Y cuando diga Carlos, pues vamos a ir hacia adelante. Carlos. Así es. Empezamos con el pie izquierdo. Carlos. Exacto. Ahora vamos a decir Juan. ¿Qué vamos a hacer con Juan? Con Juan vamos a saltar. Un poquito. Nada más. Así es. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a ir practicando así. Vamos a dar un ejemplo, profe. Ahora es Olga, Olga, Carlos, Juan. Muy bien. Le salió en casita. Vamos a hacerlo un poco más rápido. Olga, Olga, Carlos, Juan. Así es. ¿Notan algo aquí que no está saliendo bien? Profe, pie izquierdo. Pie izquierdo. ¿Ustedes saben cuál es su pie izquierdo? Sí, por supuesto que saben. Es que el profe aquí no ha estado en mis clases. Empecemos una vez más. Un poco más rápido, ¿vale? Olga, Olga, Carlos, Juan, Carlos, Juan. Así es. Ahora esas van a ser las variantes. Vamos a ir aumentando, ¿vale? Y cuando terminemos de todas estas estrofas vamos a decir Federico. ¿Y cómo vamos a hacer Federico? Moviendo la cintura. Federico, Federico. Federico, Federico. Así es. Y movemos todo el cuerpo. Una, dos, tres. Olga, Olga, Carlos, Juan, Carlos, Juan. Otra vez. Olga, 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 Carlos, Juan, Carlos, Juan. Está empezando con su pie derecho. Así que recuerden, coordinemos y con el pie izquierdo. No pasa nada, profe. Está bien. Es practicarlo. Así es. Estamos acostumbrados. Lo hacemos una vez más y vamos a nuestras actividades. ¿Les parece? Bien. Una, dos, tres. Olga, Olga, Carlos, Juan, Carlos, Juan. Otra vez más. Olga, Olga, Carlos, Juan. Un aplauso, chicos. No pasa nada. Está bien. Practiquenlo en casita. Les doy permiso de que lo estén practicando para que luego volvamos a hacer en la siguiente sesión. Vamos a nuestras actividades. Muy bien, como el día de hoy somos arañas, vamos a tener que cazar gusanitos. Esta primera actividad va a ser cazar gusanitos. Vamos a trabajar un poco de respiración en nuestros pulmones. Los vamos a reforzar. Les voy a pedir que vayan a su cuarto y consigan una hoja blanca, una hoja de papel o una hoja reciclada de su cuaderno, de lo que ustedes quieran. Y bueno, yo le presté un plumón a mi compañero porque le vamos a hacer la carita de gusanito. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar la hoja de tal forma en que nos quede esta tira. Muy bien, yo tengo esta, la voy a doblar a la mitad. Ahorita le digo, profe, y va a ser la tira. Va a quedar así. Muy bien. Ya la cortaron y tenemos esta tira. La vamos a doblar a la mitad. A la mitad, así, a la mitad. Exacto. Se confundió. Y póngase atento, profesor. Muy bien. Ustedes y pónganme atención. Lo que vamos a hacer, ahora lo vamos a desdoblar y nos va a quedar una línea a la mitad. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora la punta de este lado vamos a ponerla hasta la mitad o la rayita que queda aquí y del otro lado igual. ¿Listo? ¿Sí se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Muy bien. ¿Sí se ve? Y ahora la mitad la vamos a doblar hacia adentro. Muy bien. Y nos va a quedar así. ¿Sí le quedó así para ver? ¡Excelente! Entonces ya tenemos esto y voy por unas tijeras. Espera. Aquí sigo, aquí sigo, aquí sigo. Aquí sigo. Listo. Y ahora vamos a darle el toque final. Lo vamos a cortar así. Y ahora lo vamos a cortar así. Como nenditas, profesora, por favor. ¿Quiere que le ayude o le doy este? Me corto. Está bien. ¿Se quiere quedar con mi comida? Ok. ¿Listo? Le voy a rozar este. Y lo vamos a... Lo repito una vez más. Lo doblamos a la mitad, lo doblamos a la mitad y nos va a quedar la mitad. Después de esto, una vez más a la mitad, una vez a la mitad y nos va a quedar así. Lo doblamos muy bien y le vamos a dar la formita de gusano. ¿Listo? Y nos va a quedar... Lo desdoblamos y lo vamos a poner en el piso y nos va a quedar más o menos así. ¿Listo? Nos va a quedar al revés, profesor. ¡Exacto! Y el toque final va a ser que le vamos a poner una carita porque es una oruga. ¡Listo! Me voy a acercar mucho para que lo vean. Ahí se ve, sí se ve, ¿no? Bien. ¿Ahora qué vamos a hacer a continuación? Pues ahí está mi oruga. ¡Excelente! Ahí está mi oruga. Ahí está la oruga de mi profe. Ok. Y ahora les voy a solicitar que traigan unos popotes, pero como no tenemos popotes, les puedo pedir que lo hagan con una hoja de papel. En la sesión anterior hicimos un popote con papel. Vayan por allá, chicos. Muy bien. Entonces tenemos nuestra oruga que va a ser nuestra presa el día de hoy y nuestro popote. Ustedes pueden usar su hojita en forma de popote. Lo vamos a poner en la... Exacto, en el piso y de tal forma... Es que hace mucho viento, profe, pero está bien. Son dificultades que pasan las arañas para cazar. Y vamos a poner un límite. En este caso creo que voy a utilizar las tijeras para no hacer tanto material aquí. Ustedes pueden usarlo igual de una distancia. Y si quieren hacerlo solos, les propongo que puedan utilizar el tiempo como medida de eficacia para que puedan llegar lo más pronto posible y rompan su récord. En este caso yo voy a competir con mi compañero y vamos a empezar. ¿Qué vamos a hacer? Nuestra oruguita. Mi oruguita se está deshaciendo. La vamos a soplar. La oruguita se va a mover hacia adelante y el que llegue, por supuesto, a las tijeras va a ser, pues, ¿quién? Una, dos. Profes, espérense. Es que era un ejemplo, si quiere ganarnos a fuerza. Una, dos, tres. ¡Listo! ¡Uh! La araña número uno, Karen. Sí, la vencedora va a ser quien coma su oruga número uno. Y, pues, lástima, la araña Toño no va a poder comer. Lástima. Así es esto. Practiquenlo, chicos. Vamos a nuestra segunda actividad. Pues aún no sigo llena, chicos. Yo sigo con hambre. Soy una araña muy tragona. Entonces, y pecer también tiene que comer. Lástima, ¿no? Tiene que buscar la comida. Como toda araña, tiene que tejer su telaraña. Voy a hacer, yo con sus aros, ahora vayan por su aro y con diurex, con alguna cinta, con pegol, van a hacer su propia telaraña. Si no tienen aro, chicos, no pasa nada. Pueden utilizar un gancho y poner el diurex. Si no tienen ganchos, pueden colocarlo en la pared y poner varias tiras con diurex. Eso, lo importante es que tengan el pegol y lo podamos utilizar. ¿Qué vamos a practicar en esta, profe? Vamos a practicar un poco la estabilidad, la inercia, la visión y, sobre todo, la puntería. Profe, ¿qué clase de telaraña usted cree que pueda estar tejiendo? ¿Cuál es la que más le agrada? Las diez, las rosas o las tías. Excelente. Entonces, esta es la telaraña del profesor y, como todo buen mosquito, siempre va a su telaraña. Yo voy a hacer su telaraña, pero como yo no quiero que él coma, yo no lo voy a dejar que coma y que no se peguen sus mosquitos. ¿Cómo vamos a hacer las mosquitos? Con bolitas de papel o bolitas de papel higiénico, con cualquiera de esas. ¡Ay, se me cayó! Y vamos a poner un tiempo, profe. ¿Le parece? Nos vamos a dar unos 30 segundos. ¿Le parece bien? La sobra. Ah, excelente. Se va a quedar con hambre. Bien. Entonces, a la de una, dos, tres. Yo me voy a mover por donde quiera, donde sea y él va a intentar moverse. No se vale, no se vale. Y pasó. No se pegó. No se pegó. También se vale. Y lleva 15 segundos. Y su telaraña se sigue moviendo. Y su telaraña se sigue moviendo. ¿Cuál es su estrategia, chicos? ¿Cómo pueden lograr que se peguen esas bolitas? Y normalmente eso no debería de ser, pero le voy a dar chance porque se está muriendo de hambre el profe. Y ni siquiera le da los pegó. Ok. Le quedan seis segundos. ¡No se pega! ¡Tiempo! Ok. Tiene dos mosquitos que no pegó como debería, pero pues es buena estrategia, ¿no? Ya está bien. Adiós telaraña del profesor. Esos mosquitos no querían ser comidos. Aquí le voy a dejar sus dos puntos, ¿no? Y por último, yo creo que yo voy a escoger. Es que este se ve muy difícil. Bueno, voy a intentar este. ¿Y este? Sí, sí, sí. Este está bien. Lo voy a intentar, pues no pasa nada. Otros 30 segundos. Una, dos, tres. Yo voy a intentar casar. Este sí estaba más difícil. Le voy a escoger el más grande, chicos. ¡Ahí está! ¡Uno! 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 ¡No! ¡Uno está muy feliz! Este. Otro. Llevo uno, llevo uno. Ay, gracias, profe. ¡Qué amable! Me faltan seis segundos. ¡Uy! Pasó muy rápido conmigo. El tiempo, ¿por qué? Yo no le estoy dando a ninguno. No. Tiempo. Bueno. Bueno. Es que digamos que... Digamos que yo ya comí una oruga y que no quería comer tantos mosquitos. O sea, eso era lo que estaba sucediendo. Vamos a la siguiente actividad, chicos. Chicos, dejamos una telaraña solita. ¿Qué vamos a hacer? Pobrecita. Ahora, entonces, si ustedes también tienen más telarañas que ocupar, la vamos a utilizar como algún blanco, alguna diana. Y como reto, yo les propongo que puedan desde alguna distancia tirar sus propios mosquitos a la telaraña. Nosotros no la ocupamos en esta ocasión porque cada quien ocupó su telaraña, pero ustedes lo pueden realizar. Por eso la dejamos aquí. Muy bien. Para que no quede el oruga. Ahora, como última actividad y para que terminemos muy satisfechos porque... Pues yo nada más me comí un mosquito. Pero bueno. No lo voy a superar. Les voy a pedir que vayan por un gancho de galambrito. Si no tienen algún gancho, puede ser como una agujeta. El chiste es que hagan como esta... exacto, esa formita. Y vayan por todos los mosquitos que utilizaron. Yo tengo aquí todos. ¿Cuál es la dinámica? Esa va a ser ahora su telaraña. Y yo voy a aventar los mosquitos. Le voy a aventar un mosquito. Voy a empezar con mi mosquito, lo voy a aventar y él lo va a tener que cachar. Si no se cae, se la queda. Si se le cae, ya. Se fue el mosquito, ya. Ya se voló, ¿no? Y después ya no le voy a tirar un mosquito. Van a llegar dos mosquitos. Y entonces voy a aventar dos mosquitos y no agarro a ningún mosquito. Y así sucesivamente lo vamos a hacer hasta el número 10. Entonces, mi compañero va a empezar y después sigo yo. Por supuesto que yo voy a cachar más porque yo tengo más hambre. Entonces, está bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. ¿Preparado, profe? Preparado. Ay, mosquito. Ok. Una, dos, tres. Primer mosquito. Uno. Van dos mosquitos. Dos mosquitos. ¿Van? Estuvo bien. Ahora van a ser tres mosquitos. Ningún mosquito. Ok. Ahora cuatro mosquitos. Lleva dos, profe, ¿no? Uno, dos, cinco. Sí, dos. Llevan cuatro mosquitos. Ahora le vamos a aventar cinco mosquitos. A ver qué tal la vida es. Ningún mosquito. Sí. Ahora van a ser seis mosquitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dos mosquitos. Yo ya llevo una oreoga y un mosco. Entonces, seis mosquitos. Ningún mosquitos. Seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Por qué se agarran los mosquitos? ¿Ya vi? Bien. Siete mosquitos. Ningún mosquitos. Bien, bien, bien. Fíjense, llevan dos. Ok. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho mosquitos. ¿Ya no agarró más? ¿Ya no va a agarrar más? Ningún mosquito. Nueve mosquitos nada más. Son cuatro, seis, ocho, diez. Ah, no, fue muy bien. Me voy a guardar un mosquito. Un mosquito más. Rayos. Bueno, llevo tres mosquitos. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve, diez. No, 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 no. Una, dos. Espero que no, por favor, espero que no se agarran si se quede con ninguna porque yo quiero comerme más mosquitos. No. Ok, ahora sí. Una, dos, tres. Con uno, ok. ¿Cuántos fueron? Tengo cuatro. Cuatro, ok. Le toca a profe. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Le ayudo a recoger todo. Porque soy buena persona. Y porque quiero comer mucho, obviamente. ¿Me presta mi telaraña, profe? Gracias. Aquí tiene. Le doy a uno. Así es. ¿Lista? Preparados, así es. ¿Lista? Por supuesto. Uno, dos. Pero está muy lista. Este, profe. Va. Ahí está. Uno. Uno, venga. No, eso es obvio. Uno. No importa, no importa. Uno, dos, tres. ¿Lista? Sí. Profe, eso es trampa porque es una araña. Es una araña. Es que por eso no se agarraba nada. Tres. Es una araña tramposa. Se está quedando con mis moscos. ¿Van cuatro, eh? Sí. Una, dos. Dos. ¡Ah, no! Cuatro. Ok. No pasa nada. Todavía tengo más oportunidades. ¿Van cinco? Está bien. Vamos, araña. Dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Solo llevo uno. ¿Lista? No, me le doy otros tres. Yo quiero seguir con él. Una, dos. Ahí está. Llevo dos moscos. Y no es cualquier mosco, es un mosco gigante. Siete. Venga, más siete. Uno, dos. ¡Ay, ya lo había tenido! ¡No! Ok, ¿cuántos? ¿En cuál va? ¿En cuál va? Ocho. Yo llevo el ocho. Está bien. Uno, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Lista? Ok, está bien. Uno, dos. No, no. ¿Qué le pasa a ese mosco? Que no se quiso venir conmigo para que me lo coma. Cinco, seis, siete, ocho y nueve. ¿Lista? Está bien, sí. Se puede. Sí se puede, sí se puede. Uno, dos. Bueno, está bien. Me comí, sí. Cuatro. No es cierto. Está bien. Entiendo, perdí. Pero, la intención es que nos divirtamos, chicos. O sea, yo sigo feliz porque me comí una oruga y el profesor no se la comió. ¿Cuántos agarraron ustedes? Yo tres, ¿verdad? Tres. ¿Y usted? Dos. Dos. No, cuatro, ¿no? No, tres también. Ah, tres también. Ay, entonces no, retíralo dicho, quedamos en pates. No es cierto, chicos. Diviértanse y ustedes busquen, ingeniénselo para poder cachar a los mosquitos. Vamos a relajarlos. ¿Qué tal? ¿Casaron muchos bichos? Nosotros vamos a empezar a tratar de relajarnos y lo vamos a hacer con una rima y con sonidos corporales. A esta rima se le llama Don Pepito el verdolero. Nosotros lo hemos practicado y todavía no nos sale muy bien, entonces esperamos que en casita lo practiquen y les salga mucho mejor que nosotros. Les explico la dinámica. Muy bien. Nos vamos a colocar con su mamá, su abuelita, su tía, su amiga, con quien ustedes estén en su casita. Recuerden, con su sana distancia y manteniendo. Oh, en la pared. Es muy buena idea, profe. O en la pared. Vamos a hacer golpe con el aplauso y vamos a empezar con mano derecha, aplauso, mano izquierda, aplauso, golpe al centro. ¿Vale? Otra vez aplauso, derecha, izquierda, centro. Van a hacer dos veces. Después de esto, vamos a cruzar brazos. Vamos a hacer esto. Muy bien. Y una vez más, aplauso. Y otra vez al centro y se repite. Muy bien. Más o menos lo vamos a hacer. Lo hace conmigo sin la rima. Entonces es derecha, izquierda, centro, derecha, izquierda, centro, cruzado, centro y otra vez derecha, izquierda, centro. Y así. ¿Vale? Excelente. Ya no salió. Es que nosotros lo hemos practicado y no me salió. La verdad. Ahora, ¿cómo dice la rima? Esto va así. Escúchenlo, ¿eh? Lo voy a decir en cámara lenta porque también todavía no me sale con todos los movimientos. No soy muy buena coordinando y eso ya se los he dicho en todas las sesiones. Así que hoy lo repito. Don Pepito, el verdulero, se cayó dentro de un sombrero. Esa es la primera estrofa. ¿Vale? El sombrero era de paja, se cayó dentro de una caja. La caja era de cartón, se cayó dentro de un cajón. El cajón era de pino, se cayó dentro de un pepino. El pepino maduró y Don Pepito se salvó. Esa es la rima. ¿Muy bien? Entonces, vamos a hacerlo, profe. Ponga chonguitos para que no salga. Por favor. Chonga, 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 chonga. Ok. Vale. Entonces, listo, profe. Concentrado. Concentrados en casita, chicos. Llegó nuestro momento. Bien. Una, dos. ¿Lo podemos hacer lento, profe? Claro que sí. Excelente, excelente. Perdón, chicos. Es que estoy nerviosa, chicos. Bien. Una, dos. Es que, chicos, estoy nerviosa. Estoy muy nerviosa. Bien. Ok. Una. Ahora sí, ya en serio, ya en serio, ya en serio. Una, dos, tres. Don Pepito, el verdulero, se cayó. ¿Mando? Está bien. Una vez más, una vez más. No pasa nada, chicos. Está bien. Coordinemos. Pues, este, sí. Como Don Pepito, el verdulero se cayó dentro de un sombrero. Luego, lo pasamos a otro roper. Vamos a intentar. Ok, ok. Es buena estrategia porque la intención es que nos salga. No solamente es la canción, es la coordinación que nosotros tenemos que trabajar, que es lo principal. ¿Vale? Ok. Una, dos, tres. Don Pepito, el verdulero, se cayó dentro de un sombrero. El sombrero era de paja. Se cayó dentro de una caja. ¡No! Ok. Más o menos entienden la dinámica. Ok. Entonces, vamos a repetir una vez más la canción. Vamos a intentarlo hacer una vez más. Si no nos sale, no pasa nada. La cuestión es que sea divertido. Y practiquenlo mucho en casita. Ahora sí, por favor. ¿Qué va quedando? Tambores. Tú, 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 tú. Si no solo eres profesores. Ok. Bien. Una, dos, tres. Don Pepito, el verdulero, se cayó dentro de un sombrero. El sombrero era de paja, se cayó dentro de una caja. ¡Era el centro! ¡No! Ok. Por favor, profesores. Ya. Fallamos en este. Cada vez que alguien se equivoque, que baile el carrito de súper. Ok. No se baile el carrito de súper, pero vamos a intentarlo. Una, una. Muy bien. Bien, chicos. Está bien. Va. Una, dos, tres. Don Pepito, el verdulero, se cayó dentro de un sombrero. El sombrero era de paja, se cayó dentro de una caja. La caja era de cartón, se cayó dentro de un cajón. ¡No! ¡No! Los dos bailamos el carrito y con esto nos despedimos, ¿vale? Usted cántalo. Claro que sí. Repite después de mi mail. ¿Sí? Queremos que los profes nos bailen el carrito. ¡Juntos! Queremos que los profes nos bailen el carrito. Carrito de súper. ¡Eh! Carrito de súper. ¡Eh! ¡Eh! Carrito de súper. ¡Eh! Muy bien, chicos. ¡Bravo! Un aplauso. Profes, le agradezco mucho su participación. De verdad. Esperemos tenerlo más seguido por esta sesión de tercer grado. Espero que ustedes se hayan divertido. Recuerden, regla de oro, vayan a su casita y laven sus manos. Nos vemos todos los miércoles después de las 4 de la tarde. ¡Cuídense mucho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!